¡Madrid, buenas noches! ¡Venga, arriba estas manos! ¡Venga, arriba estas manos! ¡Venga, arriba estas manos! Vimos con estilo como naipes por el aire Tu disparo siempre acierta y me siento vulnerable Y son mis ojos encendidos y mis pupilas reclamando Las cosas mal más arriba Estrellas y fantasmas aparecen Como ven y sienta en el baile Las cosas más bonitas florecen Cuando no las de nadie 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 Así que voy a ver si alguno de vosotros la canta conmigo esta noche, ¿vale? Solamente oír tú Ver tu foto en blanco y negro Recorrer esta ciudad Yo ya me muero de amor Ver la vida sin reloj Y contarte mis secretos No saber y así besarte o esperarte Que salgas solo Y que Madrid Y vivir así No te odio No te odio No te odio En esas manos Sé que no es el momento Para que pase algo Yo quiero volverte a ver Yo quiero volverte a ver Madrid te quiero volver a ver Suscríbete y entérate de todo Gracias por ver el video.